¡Gracias! 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. ¡Gracias! Quisiera ser suecido, para entrar por ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Y darte unos buenos días, acostar y pensar en su cama. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime sin flore, este día voy a orar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Dime sin flore, este día voy a orar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Y las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que el día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Dime sin flore, este día voy a orar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Dime sin flore, este día voy a orar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Dime sin flore, este día voy a orar, hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar.